Habitantes de las 20 veredas del Cañón del Conveima saldrán este 1 de marzo a protestar en rechazo al gobierno municipal y al incumplimiento de los compromisos que fueron adquiridos entre la comunidad y la alcaldía para el desarrollo de esta zona rural. La jornada iniciará a las 7 de la mañana en la entrada de la vereda CAI sobre el sector de La María. El año pasado el doctor Andrés Fabián Hurtado nos ha dicho que empezaban las obras del gasoducto del Cañón del Conveima el arreglo de escenarios deportivos, también el alumbrado público del Cañón en esta época es caótico porque hay varios puntos oscuros y esto fomenta la inseguridad del Cañón. A las 8 de la mañana comenzará la movilización a pie por la carrera primera hasta la calle 15 y luego por la carrera tercera hasta la alcaldía de Ibagué. Entre los proyectos incumplidos se encuentra el tema de la construcción del gasoducto del Cañón del Conveima y los polideportivos. En este lugar y entre las promesas que se hizo por parte de la administración fue la cubierta del polideportivo de pastales que se comparte con la escuela y como alguna vez hubo la ola invernal hubo un deslizamiento de la parte de abajo de la escuela por la sencilla razón de que las aguas por su ley degradada van al lugar más bajo y no hay un punto de evacuación de aguas. PC Noticias consultó al secretario de movilidad de Ibagué Ricardo Rodríguez sobre la jornada quien aseguró que están presos a la negociación y asimismo a garantizar la movilidad en la ciudad. Es importante recordarle que el jueves, dos jueves atrás estuvimos en el Catastro Multipropósito escuchando a todos los líderes campesinos, a todos los representantes de los corregimientos y veredas y pues el día de mañana vamos a tener esa misma actitud, una actitud de diálogo y escucha y pues preparados aquí para garantizar la movilidad de la ciudad que es lo más importante para evitar cualquier tipo de afectación en los corredores viales. Los líderes de la jornada explicaron que no se realizarán bloqueos y será una manifestación pacífica. A la jornada se sumarán varios campesinos y vendedores de las plazas de mercado.